Buenas seres y seras de Youtube, aquí está de nuevo Failborn en Pokémon Blanco Noodlock Nos preparamos para la captura, para dar un nombre de uno de vosotros al Pokémon que capture Venga, vamos a por ese Pokémon, espero que sea el Pokémon que yo quiero que sea Y nada más entra en la hierba Un Leopard, ¿en serio? Por favor Uh, nivel 22, bueno Bueno, 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 está bastante bien de nivel Eso sí Pero vamos, que tampoco me hace mucha ilusión Vamos a Concelistial Le haremos un placaje, espero que resista No, vamos a ir con Corte en Furia, para asegurarnos Golpe en Furia Vale, es muy eficaz, pero creo que aguanta otro Corte en Furia Persecución, no voy a cambiarle Vale, sé que tiene Persecución Lo que me da bastante miedo Así que voy a usar una Superfección ¿Veis? Si ahora hubiera cambiado a Celestial, que es lo lógico Que lo hubiera matado Vale Vamos a probar con una Super Ball Ultra Ball Ultra Ball Si llego a saber que tenía Ultra Ball Se la lanzaba ya Vale, vale, vale Vale, vale No, lógico Vamos a cambiar ¿Veis? ¿Veis? 12 PS 12 PS Mira como me dejo Uff Los ataques son muy fuertes Creí que tenía un ataque así débil No, era el que tenía ataques débiles Era Era Raúl Pues vamos a cambiar Vamos a cambiar Para Raúl A ver ¿Qué hace? Sorpresa Vale Sigue así Sigue así Vamos a usar Bosqueza Que bien, que bien que tenga Bosqueza Se me había olvidado El ataque de este Vale Ahora que tengo Mordisco No lo debe de matar Debe de aguantarlo perfectamente A ver Liepare es un Pokémon de tipo siniestro Es segunda evolución Está por encima del nivel de Bu Lo quitan poquísimo Perfecto Vamos a probar Con otra Ultra Ball Y si vemos que no hace dos toques Pues volvemos a utilizar Mordisco Es que no me quiero arriesgar Quiero capturarlo Aunque después no me sirva para nada Y Liepare capturado Bien, perfecto Tenemos a Liepare En el equipo Pokémon Calculador Número 16 De la Pokédes de De Tesselia Altura 1,1 metros Peso 37,5 kilogramos Se aproxima evitando Que lo detecten Con sigilo Se acerca a su rival Por la espalda Y lo ataca Vamos, que es un cabrón Y ya he dicho una palabrota Pero bueno Un taco en realidad Vamos a ponerle un nombre Voy a entrarle en el canal Canal, canal O Failboard entra Estoy aquí en el canal Vale Vamos al último vídeo Podría ir al 11 Pero decido ir al 12 Venga A ver Quien se lleva el nombre De este precioso Liepare Ay, que bonito eres Ay, que bonito Vamos a prepararlo Venga, carga ordenador Y el nombre Para este Pokémon es Amigo Amigo Tenemos que después Volver a Ciudad Porcelana Bueno, ya voy yo Solo Que me daré el repartir Experiencia Vale, si estoy leyendo Los comentarios No sé por qué Vale El nombre del Pokémon Para Vamos a ver Hago así Con el tecladico Venga 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 Si Te lo vamos a dar A Mate A Mati Duque Mendoza Que lleva bastante tiempo Y ahí Me salió Hice así Dí al azar En la página Y salió Dos comentarios suyos Así que yo creo Que se lo merece Vamos a darle el nombre Mati Si después quieres Que le cambie el nombre Porque prefieres Que le ponga Duque Mendoza Me lo dices Vale Pero por ahora se va a llamar Mati Vale Y se va a la caja de Perfecto Vamos Una cosa Vamos a volver Anda Vamos a luchar Hay que levelear Si señor Pues he echado La de Dios de Tiempo Capturar a un Pokémon Y ponerle el nombre Me ha costado más Ponerle el nombre Que otra cosa Es que también Soy de un listo yo Soy de un listo A ver Que es un Daclet Arumaco Arumaco Mismamente Mismamente Vamos a ver Si podemos Pues no Arumaco No va bien No Vale Vamos a probar Con confusión Otro rayo Urruja Bueno No me lo mata Por eso Arriesgué Pero Vamos Que mi nivel De Pokémon El nivel De mis Pokémon Es una mierdica Así de fácil A ver Que hago yo ahora Vamos con Adrien Confío en ti Adrien Muy bien Danzapluma Triturar Y yo creo que lo debe De matar Al Daclet Vamos Fuera Daclet Perfecto Y un Liepard Un Liepard Togercito puede Con Liepard Perfectamente No le debe De dar Problema Alguno Aida Ah no Es Aida Es Aida No Aida Descrite Golpes Furia No me lo mates Dos golpes Es mejor Es mejor Mi Liepard La verdad El nivel De los Pokémon Aquí Es bastante Bajo ¿No? Porque El Liepard Me salió Al nivel 22 Vale Ya está Vamos a ver Otro Debería de haber ido A curar a mi Porque Vuelve A ver Mire Blaze Vendetta Comida de viaje No sé por qué He dicho eso Puño fuego Y fuera A tomar Para el culo Scraggy Que se ha Cuento No No me lo mates Vale Es más rápido Mi Pokémon Puño fuego Y adiós Adiós Gracias Gracias Me la estoy jugando Mucho Voy a ir a curar A mis Pokémon Que me la he estado Jugando mucho Y además He ido a cámara rápida Todo el rato Así que Vamos a Ir Vamos a utilizar Otra vez La cámara rápida Pero Solo para ir a curar Continuamos con la historia No Vamos a No voy a meter todavía Al Iepar Quiero tenerlo ahí Pues De reserva ¿No? Agamati Vamos a tenerlo De reserva Por ahora Porque bueno No sé Ahora mismo No me compense Meterlo ¿Sabes? Prefiero ir Con los Pokémon Que tengo ahora Sé que tengo A un A un tipo Repetido A un tipo De Pokémon Repetido Lo sé Pero quiero darle Una oportunidad A Raúl ¿Vale? ¿Vale? Es el que tiene Pie y medio Fuera del equipo Pero quiero darle Una oportunidad A Raúl Quiero Esperar un poco A ver que Ataques aprende Porque No los he mirado Por Wikidex Los ataques Que aprende Y digo Voy a darle Una oportunidad Y después Si veo Que no aprende Ningún ataque Pues lo cambio ¿Sabes? Vale Vamos a ver Por aquí no puedo ir Pero más allá Hay un bosque En el que puedo capturar Vale Ahí está ¿Veis? Vale Perfecto ¿Qué Pokémon Tenía corte? Ya no me acuerdo ¡Uf! Hablando de todo un poco Voy a evolucionar a Adri Básicamente Porque me acuerdo Que tengo el Zahori El Zahori Y digo Joder Ya que tengo el Zahori Voy a utilizarlo ¿No? No Vale El Pokémon Segundo del Un Petilil Ay Perfecto Después voy a volver A cambiar al Petilil Bueno No No se merece Que lo cambie Ya que salió aquí Vale Un Petilil La evolución No es que me guste mucho Pero es un Pokémon De tipo planta Mira Este ya Me interesa bastante más De cara al gimnasio Que nos toca ahora Hoja mágica Vamos a ver cuando me quita Vamos a ver con un placaje Otro placaje Ahí Lo dejamos Fácil Vale No se quiere dejar Dejar fácilmente Capturar Vamos a usar un mordisco Que no lo debe de matar ¿Qué de coña lo mata? Un placaje Y lo dejamos ahí a puntito Para capturarlo ¿No? Vale Perfecto Megagotar Petilil Petilil Por favor Petilil Por favor No me toques los narices Vamos con Raúl Somnífero Perfecto Bostezo No Bostezo Raúl Es que me sirve Para capturar Pokémon Y Megagotar Vale Vale Vamos a probarlo Otra bol Otra bol Uno Dos Tres Capturado Venga Perfecto Nombre para Petilil Capítulo once Cargando todavía los comentarios Perfecto Vamos Una cosa Increíblemente loca Petilil Pokémon Bulbo 0,5 metros 6,6 kilogramos Habita en tierras Húmedas Ricas en nutrientes Donde la cosecha Es abundante Eh Si La verdad No conozco mucho A Petilil Pero bueno Vamos a ver Quien se lleva el nombre Eh Mira Ya está Este mismo Que además Es tipo planta Pues se lo vamos a dar a A El Tito Mauro Y Venga El Tito Mauro Y Créate Pues vamos a poner El Tito Mauro Básicamente A ver si entra El Tito No entra Eh Vale Pues vamos a ponerle Tito Mauro Tito Mauro Mauro A ver Donde está La U Tito Mauro Ya está Vale Tito Mauro Y bueno Ya están los nombres Por el momento Eh Vamos a poner A Fireblaze Que quiero coger ese objeto Y va Voy a evolucionar a Adri Si Ahora mismo Vaya Eh Pues bueno Ya Otro Petit Nivel 22 Pues ya me podías haber salido Tú antes Eh Nada Raúl Lo siento mucho El Suscriptor Pero No Comprende que Que dos Pokémon de un tiempo fuego Fireblaze se ha ganado Vale No me dice nada Hola Tiene la boca llena En el mundo hay gente Eh Si Hay personas que piensan que su vida es muy aburrida Pero otras estarían dispuestas a cambiársela sin dudarlo El mundo es rico gracias a la diversidad de valores que hace ganar No hay duda Vale Y se marcha Ole No hay mejor escuela que viajar por el mundo y hablar con sus gentes Es lo que más me gusta Pero la mujer de esta caravana Cree que vivir en la más absoluta paz Es lo más importante de este mundo Vale Y te vas Ven Ven ¿Por qué no? Eh El objeto No me vamos Ah Hasta arriba Venga Claro que sí Hombre Claro que sí Oye Un Travis Un millo de gente Imagen Bomba ácida Nada Me baja la defensa especial Imagen Fuera Vale Eh Quiero probar una cosa Vale Solo Solo Es que pensé por un momento Que podría Aprender El ataque Sí Aprender el ataque Eh Poder utilizar la La piedra a fuego En En el amigo Pireblade Vale ¿Qué estaba buscando ahora mismo? Ah Ya me acuerdo Eh Eh Ah sí Quería comentaros una cosa Eh Ayer El vídeo de 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 Sí De mundo Pneumónico Llegó tardísimo Llegó a las 7 Aproximadamente Me parece Eh No puedo subirlo antes Porque En el comentario Que se ponen En los vídeos Lo explico Que sin querer Mi hermano Me borró el vídeo Sin querer Eh Completamente sin querer Me borró el vídeo renderizado Y entonces tuve que renderizarlo Y por la mañana Antes de irme al instituto Y claro Cuando volví Ya era muy tarde Para ponerlo a subir A la hora que tocaba Y digo Joder Pues ya A subir De nivel a A Que Mire que no puede Aprender El ataque Eh La habilidad La habilidad Que tiene Se La va a perder Sí o sí Así que lo evolucionamos Y ya está Evolución Y dos capturas Capítulo Completo Completo Bueno A ver Tampoco es tan completo Pero Bueno Se está Dando forma Al equipo ¿No? Ya sabemos Que Raúl se va a ir fuera Si no necesitamos Para usar corte Volverá al equipo Pero Por ahora Hay que evolucionar Jardier Y Pues Raúl se va a ir Del equipo Hostia Mándalo a tomar Pol culete Celestial No sé por qué Leveleo a Celestial Sinceramente Si no me va a servir Para nada En la jornada Pero bueno Pero bueno Ya que estoy Con Cháfil Un Leapar Es bastante rápido Lo que estaba Siempre Bastante bien Para los Pokémon De tipo Eléctrico Que Tienden a ser rápido Y atacar Primero que ellos Bueno Leapar Puede estar Perfecto Para Emolga Porque como cambia Aunque no sé Si También es con El volticambio En la de persecución Tengo que mirarlo Podréis Podréis dejarlo En los comentarios La verdad Me sería de mucha ayuda Saber si Si Persecución Afecta Al Hace Los efectos Que suele hacer Persecución Si el Pokémon Utiliza Volticambio Hoy de vuelta ¿No quieres luchar? Si que no Eje Ciclista Larry Un Whirlipit Vamos a usar A Juan Iba a usar A Raúl Pero dije no Ya que no Lo vamos a usar Pues Yo quiero Un Whirlipit Yo quería que aquí Me saliese La prevolución Que sale Penny Pit Pero no No salió Yo quería Penny Pit Yo quería Penny Pit No Que miedo Me ha dado Por favor No Si Lo he pasado mal Lo he pasado mal La verdad Mi equipo Está hecho Una mierdica Bastante grande Ahora mismo Mi equipo No No puede Ni de coña Con Vamos a usar A Raúl No puede Con Con El líder De gimnasio Ni de coña Es que no puede No puede Por narices No Es imposible Es imposible Es imposible Calcinación Con la venero Resiste Raúl No quiero que te vayas Muerto Calcinación Porque Si Los Pokémon Muertos No se pueden sacar Del PC Y claramente Ya que es el único Pokémon Que tiene corte Pues Me gustaría Que sobreviviese Para utilizarlo Si lo necesito Lo siento No quiero usarte Como un Como un Pokémon De movimientos Ocultos No Pero ¿Qué quieres que te diga? Llegó El El amigo Fireblaze Y te robó el puesto Es que es mejor Me preguntó Una persona Donde se conseguía El El Pokémon Mono este Pues yo le voy a decir Que En uno de los primeros Vídeos Míos Es En la ruta Yo voy a por él Está en la ruta Donde está el solar De los sueños Hay un Chico Que te lo da Te da elegir No no Te da ese Pokémon Ese es el solar De los sueños Tú búscalo por el mapa Y tal Y ya está Bueno Pues vamos a Cambiar Claramente Somnífero Es que Petitil La verdad Me interesa bastante Bastante más que Que Liepard Está a menos nivel Pero me interesa mucho más Vale Vamos a A continuar un poco Con la historia No sé cuándo llevo Un momento Vuelvo ahora No es para mirar eso Es que tengo Bueno ya he vuelto Tenía que Bueno No os voy a decir Lo que tenía que hacer Eh Mira justamente Bueno da igual Eh Bien Eh Aproveché claramente A mirar Un poco Como estaba el equipo ¿No? Eh Si Como íbamos de tiempo Veo que quedan Pocos minutillos Así que vamos a hacer Este evento con Bell Y Lo dejamos El resto para el próximo episodio Si que ha sido un episodio Un poco Aburrido ¿No? Pero Era necesario ¿No? Deshacerse de esa zona Y dejarla ya Olvida para siempre Esto es para que continúe Después la historia Si Mola un montón Vamos Esto del teatro musical Te da un neceser No vamos a jugar Porque no me gusta La verdad Nada No quiero saber Ah ¿En serio? Pues vamos Tito Mauro Venga Vamos a ver Que le ponemos Eh Que si por favor Vamos a ponerle Un lacito Ay 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 que mono Las lacitas Perfecto Vale pues ya está Si me gusta Está hecho una mierda La verdad Venga Lo vamos a pasar rápido Eh Claramente Si Ah vale vale Creí que ahora tenía que actuar Y todo Menos mal Pues ya se acabó Ahora evento con el papá de Val Y adiós capítulo Papá ¿Qué haces aquí? Mira que gordo está el padre Por fin te encuentro He venido a llevarte de vuelta a casa Tu madre me ha contado Todo lo que te ha ocurrido Durante el viaje ¿No crees que ya es suficiente? No De eso nada ¿No ves que estoy viajando Con Filbor Y con los Pokémon? Conmigo no viajas Eres una pisada Que viene conmigo por ahí Bueno A mí Y hablar A mí los demás me dan igual Y no contestes a tu padre Pues Si a ti te da igual los demás A mí también Ya soy mayor de decidir lo que quiero Tiene 10 años Es Pila mayor Vamos Una cosa Jovencita Debes continuar con tu viaje Espera Aquí voy a poner otra voz Pero Se puede saber quién eres Esto es una conversación Entre padre e hija Efe Ilbor Me llamo Camil Soy modelo Y líder del gimnasio De esta ciudad La líder Ahí todo Es un palillo macho En el mundo hay gente Para todo Y por supuesto hay gente Que no piense como tú Como yo Deja de drogarte Para estar tan delgada Lógicamente No se puede evitar Que algunas veces Haya arroces Eso es Muy bien dicho Eso es precisamente Lo que me preocupa Sin embargo Nos empeñamos En repetir nuestros errores En lugar de intentar Conocer Mejor al prójimo Los entrenadores Nunca están solo Ya que los Pokémon Siempre están a su lado No solo No son solo una preciosidad Pero que también Puedes contar con ellos Para lo que necesites Por favor Déjame viajar Vale Sí Me confundí Que sí Que hay gente buena Por el mundo Y los Pokémon Son muy Muy guays Y soy muy fuerte Claro Sí Ya veo Que quieras Seguir con tu viaje Es algo egoísta Por tu parte Vamos Una cosa Pero también Lo es que yo Quiero impedírtelo Se mire por donde Se mire Yo soy Que se está comportando Como un niño Ok Makey El padre El padre Este de Bel Mola 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 Yo vi un capítulo En el que aparecía Y se quería llevar A Bel A su casa Sí Fue entrenador Pokémon El padre de Bel Lo dice ahora Camila Bueno Y termino Es la líder de gimnasio Y tal Está demasiado delgada Esa se droga O vomita O algo Porque no es normal Tiene una enfermedad De estas Pero bueno Da igual Ya hemos acabado Con esta cosa Que es una pesadez Vamos a dejar El capítulo por aquí Nos vemos en el próximo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis darme un like Y también me lo podéis dar Por el hecho De haber capturado Dos Pokémon Y por evolucionar a Adri Y podéis dejar Este vídeo Entre vuestros favoritos Si es uno De vuestros favoritos Yo sinceramente No lo dejaría Pero bueno Aparte de eso Quiero que me dejéis Un comentario Si podéis Y podéis también Compartir este vídeo En las redes sociales Y si no estáis suscritos Y os ha gustado el canal Y la serie y todo Podéis suscribiros Bueno Tras decir Toda esta pesadez Que hay que decir siempre O no Porque yo la digo Porque me apetece Si no quiero decirla un día Pues voy y no la digo Pero que me estoy enrollando Un montón Que tengáis un buen viaje Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós Chao 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 Eso sobraba ¿No?